GENERY 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 Sexy baila y me deja con las ganas Kevin me queda a ti esa palita Ella es señora, no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Cómo te lustras cuando lo meneas Cuánto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales One, two, three, let's go J-Balvin, man The business Sky Rompiendo el bajo Mosley Let's go Buller Fame Kennedy Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Come on Reggaeton Reggaeton Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est como si, c'est como ça Ma chérie La 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 ¡Gracias!